Vuelta al mercado falleció la noche del sábado 2 de noviembre en el hospital auxilio mutuo de San Juan, Puerto Rico. Sobrina ha dicho que se debió a un aparente fallo renal. Tenía 87 años. Se conoce que durante sus últimos momentos lo rodeó su familia más íntima y dicen que se fue en paz. Difícilmente pues tenemos que morir para poder resurgir, reencarnarnos. En las últimas entrevistas que concedió a Univision en agosto de 2019 se lo veía jovial, saludable. Nadie hubiese imaginado que en pocas semanas la prensa tendría que anunciar su muerte. El público quiere a Walter mono, mono, bonito y por lo menos con su rupita bien bonito. Al diario El Nuevo Día de Puerto Rico, Walter le comentó hace poco que tenía una tos en la garganta, que estaba siendo atendido de una fractura que tuvo a inicios de este año debido a una caída en su hogar. Cuando viajó a Miami para su reconocimiento en agosto de este año, estaba incómodo, pero esas molestias casi pasaron desapercibidas en el público. Su nombre místico es Shantyananda. Walter mercado nació el 9 de marzo de 1932. Se crió una finca de caña de azúcar en Ponce, Puerto Rico. Su vida siempre estuvo rodeada de enigmas, como aquel que asegura que nació en un barco que realizaba una travesía entre España y Puerto Rico. Desde que era un infante, un niño pequeño, preguntaba todo. Mi mamá me decía, pues cuando uno pregunta y toca puertas, algo pasa. El mismo ha contado que siempre fue un niño enfermizo y diferente, obsesionado con mirar las estrellas. El mundo astral fue su fascinación. Yo soñaba que algún día podía estar ante un público y podía cambiar conciencia. A los seis años de edad, asegura que fue capaz de visualizar la caída de la campana de su escuela. Y cayó la campana entre todo el mundo. Pues la gente no está preparada para lo milagroso, lo mágico. Fue actor, bailarín. La danza fue otra de sus pasiones. Participó en producciones teatrales como Bodas de Sangre, Los Cuatro Coroneles. Fundó la Escuela de Artes Dramáticas Walter Actors Estudio 64. En 1969, el cantante Camilo Sesto no llegó a una entrevista en un programa de televisión en Puerto Rico. Y Walter Mercado tuvo que improvisar una descripción de los 12 signos zodiacales. Y a partir de ese momento, su segmento de astrología se popularizó. En los 90's, su éxito en la Isla del Encanto lo llevó a Miami. En Univision se convirtió en una referencia del mundo astrológico con su segmento en el popular programa Primer Impacto. Paz, mucha paz. Pero sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Su frase más célebre lo hizo popular en toda América Latina. Entre las predicciones que le hicieron ganar credibilidad está la llegada a la presidencia de Bill Clinton y la muerte de la madre Teresa de Calcuta. En 2012 sufrió un infarto. Que no somos un canto de carne, que el cuerpo humano es solamente un vehículo. Esto es un carrito que tú lo utilizas un tiempo y un tiempo lo echas así, lo suelta, lo olvida. Su carisma, sin duda, fue uno de sus mayores tesoros. Los seguidores de Walter Mercado, tanto en su natal Puerto Rico como en los Estados Unidos, están planificando varios homenajes para honrar la memoria del astrólogo. Les mantendremos informados en Univision de todos los detalles de su sepelio.